Hasta hoy llegó tu problema, hasta hoy llegó tu enfermedad, vas a recibir fuerzas nuevas y vas a recibir un milagro esta noche en el nombre de Jesús o en esta tarde o en esta mañana. Yo no sé cuándo estás viendo este momento, pero yo quiero que sepas que Dios te va a levantar las manos, te va a entregar la victoria, lo creo en el nombre de Jesús, vuelve a levantar las manos en el nombre de Jehová. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas, aunque tenga mil problemas, Levanto mis manos, vamos cántala, aunque tenga mil problemas, ¿qué más dice? Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Levanto las fuerzas, tú me das. Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando levanto mis manos Levántalas ahí en tu casa donde quiera que estés con las manos arriba Levanto mis manos Aunque no tenga fuerzas Aunque no tenga fuerzas Y aunque tenga mil problemas Levanto mis manos Siento tu presencia Dios Aunque tenga mil problemas A ver las coros cántelas conmigo Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Una unción Que me hace cantar Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Todo el mundo diga el fuego El fuego El fuego El fuego Cuando levanto mis manos Mis cargas se dan Nuevas fuerzas tú Vamos arriba Vamos arriba No es casualidad que me estés mirando en este instante Todo esto es posible Dios te dice levanta las manos una vez más Cuando levanto mis manos Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Todo el mundo diga el fuego Todo el mundo diga el fuego El fuego Todo esto es posible Cuando en una maratónica Terminé levantando las dos manos En victoria Por mi familia Por mi finanza Por mis hijos Por mi salud Todo esto es posible Todo el mundo se atrevió A levantar Todo el mundo Las dos manos Cuando levanto mis manos Comienzo a sentir Levántalas en tu casa En el auto Yo no sé Dónde estás en este instante Pero siento en mi espíritu Que hay gente Soltando cargas esta noche El de esfuerzo al cansado Y el multiplica las fuerzas Al que no tiene ningunas Que diga el débil y fuerte soy Levantar las manos Significa yo soy de arriba Yo soy más que vencedor Estoy derribado Pero no estoy destruido Levantar las manos Significa Estoy en la posición correcta Para alcanzar Un milagro En este instante Cuando Moisés Levantaba las manos En lo profético Estaba activando algo Dice la palabra Y cuando Moisés Levantaba las manos Dios Le entregaba la victoria Levantar las manos Activa lo que Dios Te prometió En el mundo espiritual En lo profético Levantar las manos En este instante Activa lo que Dios Te prometió Levante sus manos En este instante Vamos a alabar su nombre Allá en el estudio También Donde quiera que esté La gente En este instante Siento una unción Fuerte Fuerte Vamos todos Levantamos las manos Al cielo Vamos a cantar una vez más Te siento Señor Cuando levanto Mis manos Comienzo a sentir Una unción Que me hace cantar Cuando levanto Mis manos Comienzo a sentir El fuego El fuego Cuando levanto Cuando levanto Mis manos Mis cargas se van Levanto De las fuerzas Tú me das Todo esto es Posible Cuando en este instante En el nombre de Jesús Levantamos las manos Todo, todo Todo esto es posible Todo esto es posible Cuando en el nombre de Jesús Levantamos las manos Levantamos las manos Levantamos las manos